La vida, la vida, la vida, el mar y de tu sonrisa el castigo junto a mi tierra mi morena, mi hernia, mi verde a la mar me encontré desde el fondo de mi corazón sin frenar en tu moción, mejor tanto vender el amor a la dignidad que va a buscar, que va a perder en tu corazón fue la mía, mi hernia, mi hernia, mi hernia, mi hernia, mi hernia mi hernia, mi hernia, mi hernia, mi hernia mi hernia, mi hernia, mi hernia, mi hernia, mi hernia, mi hernia mi hernia, mi hernia, mi hernia, mi hernia, mi hernia, mi hernia mi hernia, mi hernia, mi hernia, mi hernia, mi hernia mi hernia, mi hernia, mi hernia, mi hernia, mi hernia Y la lluvia del helado, y en tus manos, reedadores, con gratidad. A llamar, oye, que me cuento de mi corazón, y llenar a tus castigos, y guardar por el tren del amor. A mirar, oye, que me cuento de mi corazón, y en tus manos, 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 y en tus manos. A mirar, oye, que me cuento de mi corazón.